A veces pienso que el sol arjujenio es un sueño lar Donde se juntan todas las promesas que la vida encierra Donde la tierra es asas fecunda tanto como bella Donde la quena le regala al viento su canto de amor Donde el Edesma es un lago verde con dulzora caña Donde en perico las manos la briega se han vuelto tabaco Donde en la puna entre los dolares juegan las vicuñas Donde el celaje que tiene esa puna en el mundo no hay Eres historia, eres leyenda, eres clamor Eres paisaje, eres riqueza, eres color Los sellos, los pueblos, los valles que hay en tu quebrada Un ángel que bajo del cielo fue quien los pintó Jujuy, eres la flor de un lapacho de un cartón Jujuy, eres amor como dijera Raúl Galán Tu selva petrolera flores en blancos azares Y el canto del minero vibra en un socavón Jujuy, así es, Jujuy Jujuy, así es, Jujuy Jujuy, así es, Jujuy Jujuy, así es, Jujuy Jujuy A veces pienso que el solar jujeño es un sueño largo Donde se juntan todas las promesas que la vida encierra Donde la tierra esa se asfecunda tanto como bella Donde la quena les regala al viento su canto de amor Donde el edesma es un lago verde con dulzora caña Donde en perico las manos la briega se han vuelto tabaco Donde en la puna entre los tolares juegan las vicuñas Donde el celaje que tiene esa puna en el mundo no hay Jujuy Eres historia, eres leyenda, eres clamor Jujuy Eres paisaje, eres riqueza, eres color Los sellos, los sellos, los pueblos, los valles que hay en tu quebrada Un ángel que bajó del cielo fue quien los pintó Jujuy 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 Eres la flor de un apacho de un cartón Jujuy Jujuy Eres amor como dijera Raúl Galán Tu selva petrolera flores en blancos azariz Jujuy